Buenas noches, buenas noches a todos. Un placer ver a toda esta gente acá recibiendo estos premios del colega Benito, que todos los años lo hace. Y bueno, agradecerle muchísimo por esto. Muchas veces, en varias oportunidades, nos contamos y conocimos en el curso. Así que, muchas gracias Benito. Y bueno, saludos a los alumnos de Puerto Rico y Oslo, que hoy nos han acompañado para recibir esta convicción y también por la danza que van a recibir. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Y vamos, les voy a decir, como dicen los guiaditas. Yo pertenezco a la comunidad de guiaditas de Tarno y Más, provincia de Tucumán. Y dicen de esta manera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Para la única de todos los que nosotros podemos. Muchas gracias. Seguimos. Ella es abogada y docente. En que yo me lo sabe, invitamos Isabel Alvato. ¡Ja, ja! 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 Buenas noches. Muchas gracias.